Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty de allí se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty juntar otra vez Era un huevo muy travieso Que le encantaba saltar y brincar Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty juntar otra vez Soñaba con volar alto Y mirar el mundo sin miedo a caer Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty juntar otra vez Pero Humpty Dumpty no perdió la fe Con sus amigos felices siempre Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty juntar otra vez Pero Humpty Dumpty no perdió la fe Con sus amigos felices siempre